El técnico de la selección venezolana de fútbol Fernando Batista habló en conferencia de prensa previo al duelo entre sus dirigidos y Chile por la cuarta ronda de las clasificatorias sudamericanas. Todos los partidos son difíciles con cosas por mejorar. Cualquier entrenador con el correr de las eliminatorias encuentra el pico máximo después del séptimo u octavo partido. Y estoy muy contento y tranquilo con lo que ha mostrado el equipo. Mañana tenemos un duro partido ante Chile y lo tenemos que desarrollar como lo venimos haciendo en todos los otros cotejos. Con nuestra afición nos hacemos fuertes y queremos que toda selección que venga acá lo sienta. Ojalá podamos llevarnos el triunfo pero tenemos que estar tranquilos ya que esto recién empieza. Hay que manejar la ansiedad con los pies sobre la tierra y trabajar partido a partido. Tenemos nuestras armas para poder doblegar al rival. Nos vamos a preparar de la mejor manera para revertir la situación de que el avino tinto no le pueda ganar a Chile en los últimos años. Sabemos las características que tiene el jugador chileno. Que es muy técnico que le gusta jugar mucho con el balón y que arriesga. Hay que estar con mucho cuidado con eso. Ya viene de una victoria difícil ante Perú y tiene muy buenos jugadores. Indicó Fernando Batista. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y dejar tu comentario.